calentamente y se ve atrapado contra la valla interior. Pero entonces se abre milagrosamente una brecha. El jinete lleva al potro hacia el exterior y se sitúa en tercera posición. Los dos caballos que van en cabeza aminoran la marcha y cartel uno gana por una nariz. Keller mira la pista, donde Rolando, su mujer y sus amigos saltan de un lado a otro, gritando y abrazándose. Menudo celebración tratándose de una carrera amañada, piensa. Miller ha averiguado que los demás jinetes y entrenadores han recibido decenas de miles de dólares. La dotación económica de All American Futurity es un millón de dólares. No está mal por una jornada de trabajo. Con todo, son migajas para los Zetas, que probablemente han pagado más de un millón por ganar ese millón. Lo que quieren son los derechos de ostentación, el estatus. Rolando se parece a su hermano mayor. Tiene la misma constitución fuerte, el mismo cabello negro y rizado, e incluso el mismo bigote poblado. Pero él lleva un sombrero de vaquero blanco en lugar de una gorra negra. «Pensábamos detenerlo en el aeropuerto», dice Miller. «¿Tienen suficientes cargos contra él?» «Blanqueo de dinero, conspiración para el tráfico de estupefacientes, evasión de impuestos», responde Miller. «Sí». «Hágame un favor», dice Keller. «Esperen un poco». «No podemos esperar mucho. Rolando tiene planeado un viaje a Italia». «¿Qué?», dice Keller con excitación. «Se va a Europa», responde Miller. «Empezará en Italia, pero hará una especie de grand tour. Suiza, Alemania, Francia, España... Hemos accedido a su correo electrónico». «¿Vacaciones familiares?», pregunta Keller, intentando disimular su alegría. «No, solo él». «Claro, solo él». Ningún hombre casado se va de vacaciones a Europa sin su mujer. Nunca ocurre. Rolando va por trabajo, y Keller espera saber qué tipo de trabajo es. Ruega porque Rolando vaya a Italia como embajador de los Zetas ante la Andrangueta. La Andrangueta tiene su sede en Calabria, en el sur de Italia, concretamente en el dedo de la bota. Y a su lado, la mafia siciliana más célebre, parece un primo pobre de pueblo. Un 80% de la cocaína que pasa por Europa entra a través del puerto de Gioia, Tauro, que domina la Andrangueta. Los ingresos de la Organización por el Tráfico de Drogas se estiman en 50.000 millones de dólares anuales, un asombroso 3,5% del productor interior bruto de Italia. Son intocables. El cártel del Golfo mantenía una relación exclusiva con la Andrangueta. Ahora Barrera compite con los Zetas por el mercado europeo. Aparentemente el motivo que se oculta detrás del sádico asesinato de Magda Beltrán es que había logrado hacer avances con la Andrangueta. ¿Emprenderá Rolando Morales una misión diplomática para afianzar una alianza entre la Andrangueta y los Zetas? Se pregunta Keller. Las guerras se libran con dinero, y el mercado europeo ofrecería al cártel en cuestión una ventaja económica insuperable con la que comprar armas, materiales, protección y, lo más importante de todo, pistoleros. Si los Zetas pueden convertirse en los proveedores de la Andrangueta a la vez que cortan la ruta de Barrera en Guatemala, dispondrán de dinero y recursos para derrotarlo en México. Así que la misión diplomática de Rolando, si eso es lo que es, supone una enorme oportunidad para los Zetas. También es una enorme oportunidad para Keller. Déjenle irse. Dice a Miller. ¿A Oklahoma? A Europa. Responde Keller. Lo recogen en el estadio de San Siro de Milán, donde los jugadores rojinegros se enfrentan a sus rivales de la Juventus, vestidos de blanco y negro. Keller ve el vídeo desde una sala de control en cuántico, supervisado por el FBI, que es comprensiblemente reacio a poner en peligro una operación que les ha llevado años, que cuesta millones de dólares y que se traduciría en condenas y titulares. La DEA también es reacia a dar libertad a un embajador de los Zetas para que salga del país y pueda aludir su detención. Eso en su propio territorio. El plan de Keller exige una compleja campaña multinacional en la que no sólo participará la Dirección Antidroga Italiana, sino también la Interpol, el Einsatzgruppe suizo, el BND alemán, la Sujeté francesa, la Algemene Directive Sturlige Politie belga y el Cuerpo Nacional de Policía Español. Los protocolos, las barreras lingüísticas y las negociaciones son intrincados, y Keller debe adoptar un personaje diplomático que no utiliza desde hace años. Si no fuera por el paraguas común de la Interpol, la operación no se llevaría a cabo, pero a la postre todo el mundo acuerda a seguir los movimientos de Rolando y no practicar detenciones. Una vez concluida la operación, cada país es libre de actuar como guste respecto de su territorio. La logística es cuando menos igual de complicada. Varios destacamentos policiales de élite se repartirán las tareas de vigilancia y estarán en contacto, intercambiando vídeos, audios y fotos, y manteniendo un discreto cerco alrededor de Morales, aunque no lo suficientemente estrecho para asustarlo. Lo utilizarán como una prueba de contraste, permitiéndole que siga el reguero de sangre que deja el tráfico de drogas en Europa. Su primera parada es Milán, donde es detectado por la Dirección Antidroga, y ahora a sus agentes lo someten a vigilancia y envían vídeos a Cuántico, mientras Rolando habla al oído de un traductor que a su vez se comunica con el quintino Ernesto Giorgi, el segundo al mando de la Andrine milanesa, el equivalente a una plaza mexicana de la Andrangueta. El ruido del estadio, los cánticos y los tambores, es ensordecedor, así que no hay posibilidad de grabar audio allí. No cabe duda de por qué han decidido citarse allí Rolando y Giorgi. Keller no sabe leer los labios, pero el técnico de la DEA que está sentado a su lado sí. Giorgi era amigo de Oshiel Contreras, y Rolando está explicando por qué los Zetas se volvieron contra sus antiguos jefes y por qué la Andrangueta debería ponerse de su parte. Keller sabe que Giorgi perdonará esa traición. Los negocios son los negocios. Lo que no tolerará, es perder, y el jefe de la Andrangueta, sin duda, ha recibido informes sobre las recientes derrotas de los Zetas en Veracruz. La multitud empieza a jalear al equipo. Giorgi se levanta de un salto y alza el puño cuando un jugador del AC Milan echa a correr por el césped para celebrar un gol. Cuando vuelve a sentarse, se acerca a Rolando y le dice algo. Keller mira al traductor. «Pensábamos hacer negocios con la mujer», dice éste, con Magda Beltrán. Keller no necesita intérprete para comprender la respuesta de Rolando en español. Lo dice muy claro. «Está muerta». Rolando y Giorgi cenan en un salón privado en Craco. Dos estrellas Michelin. Rolando ha pasado la tarde comprando en Milán y ahora luce un traje Armani gris, zapatos Bruno Magli marrones y camisa roja de seda sin corbata. Giorgi es más conservador y lleva una americana de Cachemira Luceano Natachi de color marrón. Una cámara oculta instalada en un foco halógeno del techo capta las imágenes y en esta ocasión el audio es perfectamente nítido y se oye a Rolando aseverar que los Zetas controlan Petén y dominarán el tráfico de cocaína. Giorgi no lo ve claro y plantea otra cuestión. Giorgi. Barrera tiene al gobierno de su parte. Morales. Eso es una exageración. Giorgi. También tiene al ejército y a la policía federal. No me venda humo. Giorgi. Pero se acercan elecciones. El pan perderá. El vencedor no llevará adelante la denominada guerra contra la droga en beneficio de Adán Barrera. Estará abierto a ofertas. Giorgi. ¿Tienen ustedes el dinero? Giorgi. Si tenemos un negocio tendremos el dinero. Rolando lleva razón. Piensa Keller. Peña Nieto, el candidato del PRI, está convirtiendo el final de la guerra contra la droga en una plataforma para su campaña. El otro aspirante, López Obrador, del PRD, iría incluso más lejos y rechazaría los fondos de la iniciativa Mérida y expulsaría a la DEA y a la CIA de México. Es el comodín en todo esto. No es de extrañar que Adán tenga prisa por conseguir todo lo que pueda antes de las elecciones de julio y antes de que Peña Nieto pueda ocupar el cargo en diciembre. La ironía es que nosotros también la tenemos. Debemos eliminar a los Zetas antes de que nos echen. ¿Quiénes son esos? Pregunta Keller cuando entran dos hombres y se sientan a la mesa. Ninguno de los allí presentes, ni la gente del FBI ni de la DEA, lo sabe. Keller llama a Alfredo Sumato, su homólogo en la DEA, que también está viendo el vídeo desde Roma. Sumato escruta las fotografías de su base de datos. Treinta minutos después llega un mensaje. Son el Quintino y el Vangelista. Son el Quintino y el Vangelista. El segundo y tercero al mando en Berlín. La Andrangueta tiene 230 andrines en Alemania. Explica su mato por teléfono. Vuestro chico está haciendo unos contactos impresionantes. También intenta asegurar a que los Zetas no harán negocios en Alemania si no es a través de la Andrangueta. Piensa Keller. Observa a los hombres socializando. El resto de la conversación versa mayoritariamente sobre fútbol, caballos y mujeres. En Milán, Rolando coge un tren a Zürich, donde se reúne con banqueros y posibles distribuidores. Desde allí se desplaza a Múnich para citarse con miembros de la Andrangueta local y algunos ciudadanos alemanes. Después Rolando va a Berlín, donde vuelve a reunirse con los dos hombres del restaurante, que lo recogen en su hotel, situado cerca de la puerta de Brandenburgo. El agente del BND lo sigue hasta el barrio de Crotsberg y cuando llegan a Oranienstraße entran en una discoteca y se citan con tres hombres a los que identifica como inmigrantes turcos. Desde Berlín, Rolando viaja en tren hasta la ancestral ciudad portuaria de Rostock, en el Báltico, donde la Andrangueta tiene una fuerte presencia. Se dirige a un yate anclado en el puerto deportivo, permanece allí dos horas y luego se va a su hotel, en Kropelinerstrasse. El BND determina que los propietarios del yate pertenecen a una organización de traficantes conocida por distribuir droga en la antigua Alemania oriental. Rolando va en tren a Hamburgo. Allí establece contacto con la Andrangueta y con un autóctono y juntos se dirigen al Ripper Van, una versión lujosa del Boys Town de Nuevo Laredo, pero con más luces de neón de vivos tonos rosas, rojos, verdes y púrpuras. Rolando y sus escoltas pasan por delante de locales con nombres como La Casa de Muñecas, Safari y el Club de Playa, y finalmente entran en el Club Relax, un prostíbulo habitado por mujeres con máscaras y lencería. Rolando no es sólo una prueba de contraste. Piensa Keller cuando regresa horas después. Es un germen, una bacteria que se propaga por el corpus narcoticus. Infecta todo lo que toca y la infección se extiende como una plaga. En las paredes de la policía de toda Europa hay diagramas que vinculan los contactos de Rolando con los contactos de sus contactos. La metáfora del prostíbulo funciona. Rolando Morales es una enfermedad verérea. Es parte del plan de Keller y se alegra de que esté funcionando. Pero es sólo eso, una parte. Rolando viaja a Hamburgo, a París, pero no sale del aeropuerto, sino que conecta con un vuelo interno hasta Lyon, donde la sujeté recoge el testigo de las labores de vigilancia. Allá donde va es la misma agenda, reunirse con la organización, con traficantes y financieros, y difundir la palabra de Heriberto Ochoa. Los Zetas ganarán en Guatemala y en México. Barrera estará acabado después de las elecciones. Así que unid vuestro destino a la prosperidad de los Zetas. Las reuniones se celebran en parques, estadios de fútbol, restaurantes, clubes de striptease y burdeles. Rolando recoge los cheques. Luego se sube un tren rumbo a Montpellier, y desde allí cruza la frontera española y se dirige primero a Girona y después a Barcelona. Es bueno que Rolando haya ido a España, piensa Keller. La cocaína que no entra en Europa a través de yo y a Tauro lo hace por España, sobre todo por los pequeños pueblos pesqueros de la costa gallega, pero cada vez más por el aeropuerto de Madrid. España también es un mercado importante, pues presenta el mayor índice de consumo de cocaína de toda Europa. Gran parte llega directamente desde Colombia, y según dicte al acuerdo, la mafia gallega, Oscar Neus, se queda con la mitad del envío y lo vende en el país, a cambio de permitir que la otra mitad llegue al resto del continente desde su territorio. Por medio de Rafael Imaz, su enlace en el CNP, Keller se entera de que Rolando celebrará una fiesta en Top Damas, el prostíbulo más exclusivo de la ciudad. «Ha sido un golpe de suerte», dice Imaz a Keller por teléfono. «¿Tienen contactos en el prostíbulo? Es nuestro», responde Imaz. Hay cámaras y micrófonos, y Keller e Imaz pueden visualizar a la perfección a los invitados, paseándose por el local. Imaz no tarda en identificar a dos funcionarios del puerto de Barcelona. Keller tiene que escuchar sonidos que preferirían oír mientras Rolando y sus invitados degustan las especialidades de la casa, pero cuando terminan se sientan en una sala trasera para mantener una relajada conversación de negocios. Rolando. La traemos en contenedores. Al principio pequeñas cantidades, entre ocho y diez kilos. Funcionario del puerto. ¿Cuánto ofrecen? Rolando. Cinco mil. Funcionario del puerto. ¿Euros o dólares? Rolando. Euros. Funcionario del puerto. ¿Han hablado con oscaneos? Rolando. ¿Por qué van a participar? Están muy lejos. Funcionario del puerto. Risas. ¿No quieren compartir ustedes la coca con ellos? Rolando. Digamos que estamos barajando a otros distribuidores. Funcionario del puerto. ¿Lo han hablado con nuestros amigos italianos? No quiero problemas con ellos. Rolando. ¿Les trae sin cuidado lo que hagamos aquí? Keller escucha las conversaciones hasta que por fin llegan a una cifra. Ocho mil euros por envío de coca que pase por el puerto. Un agente del CNP ve a Rolando salir del prostíbulo y lo sigue hasta el barrio del Raval. Se comunica por radio con Keller e Imad mientras el Zeta recorre una estrecha y serpenteante calle del casco antiguo. Barcelona tiene la población islámica más numerosa de España, en su mayoría pakistaní, pero también marroquí y tunecina. Keller sabe que el consulado estadounidense de la ciudad cuenta con un departamento antiterrorista secreto, preocupado porque Barcelona pueda convertirse en el próximo Hamburgo, una base europea para los yihadistas. La misión contra Bin Laden tuvo lugar hace menos de un año y todo el mundo está esperando la represalia. Se encuentra en la zona pakistaní. Dice Imad. Está funcionando. Piensa Keller. Por favor, dejadle ir donde espero que vaya. Por favor, dejadle que caiga en la trampa. Han sido semanas de preparativos, semanas de conversaciones privadas con Imad, de negociaciones secretas con el CNI, de intercambios de información y activos. Ahora funcionará o no. El agente sigue arrolando hasta un edificio de viviendas. Una vez allí, llama a la puerta, espera unos segundos y entra. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ha sometido el lugar a vigilancia, ya que sabe que allí residen los Terik y Talibán, un grupo vagamente afiliado a Al-Qaeda. Keller escucha la grabación de audio junto a los hombres del FBI, que muestran mucho interés. Saben lo que esto podría significar, que están a punto de perder el caso Rolando Morales y toda su labor ante otras organizaciones. Ambos miran mal a Keller o evitan por completo el contacto visual. Rolando, ¿cómo te llamas? Ali. Llámame Ali Mansur. Es mi nombre yihadista. Rolando, de acuerdo, tu inglés es bueno. Ali, fui a la universidad en Ohio. ¿Quieres intercambiar biografías o hacer negocios? Rolando, fuiste tú quien contactó con nosotros. Ali, ¿podéis vendernos cocaína? Tanta como puedan comprar, le asegura Rolando. De gran calidad, traída al puerto de Barcelona. El dinero por adelantado. Eso está bien, piensa Keller. Es excelente, pero necesita encajar la otra pieza del rompecabezas. Vamos, Ali, hazlo. Ali, ¿podéis conseguirme armas? Keller aguanta la respiración. Entonces oye. Rolando, AR-15, lanzacohetes, granadas, lo que quieras. Uno de los agentes del FBI maldice. Ali, ¿de dónde la sacáis? Rolando, ¿y a ti qué te importa? Ali, me importa que sean buenas. Rolando, lo son. Rolando permanece una hora en la casa. El agente de incógnito lo fotografía al salir. Luego coge un taxi para volver al Murmuri, un hotel de cinco estrellas. Me debe una, dice y maza Keller por una línea privada. Keller cuelga y se dispone a preparar la trampa. Llama por teléfono al jefe de la unidad antiterrorista secreta del consulado de Barcelona. ¿Qué sabe acerca de un grupo conocido como Teric y Talibán? Pregunta Keller. Muchas cosas. La CIA ha vigilado a Teric y Talibán en Barcelona durante los últimos 18 meses. ¿Por qué? ¿Tienen alguna relación con las drogas? Podría verla. Le dice Keller sobre la visita de Rolando a la casa del Raval. ¿Quiénes son los tales Zetas? ¿Una especie de cartel? Por Dios, ¿en qué planeta vive usted? Pregunta Keller. En este. Pues están a punto de llegar. Responde Keller. Fantástico. Le agradeceré cualquier información que pueda facilitarnos. Ya te he facilitado lo que quería facilitarte. Piensa Keller. La mentira de que Ali mantiene buena relación con Teric y Talibán y no es un agente provocador. Uno de los activos de IMAD enterrado en lo más profundo del CNI. No tienen por qué saberlo. El Departamento de Estado no tiene por qué saberlo. Y la CIA, el FBI y Seguridad Nacional tampoco. Lo único que deben saber es que los Zetas están dispuestos a vender armas a los terroristas islámicos. Cuando uno pronuncia la palabra narco en Washington, si no es en los pasillos de la DEA, obtienen bostezo por respuesta. Pero si dicen narcoterrorismo, recibe presupuesto. El cártel de Sinaloa jamás ha tratado con algo parecido a un terrorista. Si los Zetas van a hacer negocios con un afiliado de Al-Qaeda, caerá sobre ellos toda su estructura antiterrorista. De modo que Keller sabe que la llamada Barcelona es veneno, una inyección de mercurio en el flujo sanguíneo de los Zetas. Los memorandos que circulen por la CIA llegarán a la DEA y luego se celebrará un comité de coordinación. Después tomarán medidas. En un mes, los Zetas entregarán 20 kilos de cocaína y una variada selección de armas a lo que creen que es una célula terrorista islámica. El envío será interceptado, los contactos de los Zetas en Europa serán pisoteados como una alfombra barata y la Andrangueta huirá de ellos lo más rápido que pueda. Barrera se hará con el negocio europeo de la cocaína. Sinaloa, mayo de 2012. Adán deja flores y una botella de buen vino tinto en la tumba de Magda. Sabe que es un gesto sentimental. El mismo vino que le regaló en su primera cita en la cárcel de Puente Grande hace toda una vida. Reza una oración por si existe Dios y por si su alma necesita una oración. Ha tenido dos grandes amores en su vida, Magda y su hija Gloria. Ella también está en la tumba. Adán se levanta y se desempolva los pantalones. Ha llegado el momento de dejar el pasado atrás y con él la amargura y pensar sólo en el futuro. Ahora tiene hijos, dos niños sanos y debe construir un mundo para ellos. Vuelve al coche donde le espera Nacho. No le menciones esto a Eva. Dice Adán al entrar. Si de algo entiendo es de amantes, responde Nacho. No tengo ninguna por si lo dudabas. No lo dudaba, contesta Nacho. Pero no es asunto mío, siempre y cuando trates bien a mi hija y a mis nietos. Nacho se ha convertido en un abuelo amantísimo. Visita continuamente a Raúl y Miguel Ángel y les lleva regalos que ellos no pueden apreciar ni entender. Su cumpleaños llegará pronto y Adán le tiene pavor, ya que Eva y su familia planean una celebración que es casi monárquica en envergadura y complejidad. Y les está siguiendo el juego. Piensa Adán. Reconócelo. El amantísimo eres tú. No pensaba que tener hijos a su edad fuera cambiarle la vida. Lo hizo más por una cuestión de sucesión en el negocio. Pero en el fondo debe reconocer que quiere a esos niños con una pasión que le resulta casi inconcebible. Todos los tópicos son ciertos. Vive por sus hijos. Moriría por ellos. Algunas noches sale de la cama y va a su habitación a observarlos mientras duermen. Sabe que en parte obedece a la ansiedad de un padre que perdió a una hija enferma. Pero es un gran placer, una felicidad física que siente con solo mirar a sus niños. El pan perderá las elecciones. Sentencia Nacho. La guerra contra la droga es muy impopular. Comenta Adán con sequedad. ¿Has avanzado algo? ¿Con la nueva gente? Pregunta Nacho. Algo, pero no puedo garantizar que sea suficiente. Es nosotros u Ochoa, afirma Adán. El nuevo gobierno nos elegirá a nosotros. Es nosotros u Ochoa mientras haya un Ochoa. Precisa Nacho. Cuando los Zetas ya no representen una amenaza, el gobierno podría decidir ir a por nosotros. ¿A qué te refieres? A que quizá lo mejor no sea destruir a los Zetas, sino hacerles daño, dice Nacho. Dejar un remanente en activo como contrapeso para asegurarnos de que seguimos siendo el menor de los males. Adán mira por la ventana mientras el coche atraviesa lentamente el cementerio. Tiene a tantos amigos enterrados aquí, y también muchos enemigos. A algunos de ellos los trajo él. Mataron a Magda, dice Adán. No estarás proponiendo seriamente que hagamos las paces con ellos. Los Zetas son animales. Ochoa, Forti y sus secuaces son asesinos salvajes y sádicos. Basta con ver lo que le hicieron a la gente de aquellos autobuses, lo que les hacen a mujeres y niños. Las extorsiones, los secuestros, la bomba en el casino. No es de extrañar que el país esté dando la espalda a los narcos. Los Zetas los han convertido en monstruos, y deben ser destruidos. No voy a rejuvenecer, dice Nacho. Me gustaría relajarme y jugar con mis nietos. ¿Quieres una mecedora también? No, pero una caña de pescar a lo mejor sí, responde Nacho. Tenemos miles de millones, más dinero del que los hijos de los hijos de nuestros hijos podrán gastar en toda su vida. Estoy planteando dejarlo, ceder el negocio a Junior. No sé, puede que saque a toda la familia de esto. ¿Y cómo lo harás? Pregunta Adán. ¿Lo anunciamos? ¿Celebramos una fiesta con brindis y relojes de oro y los Ochoa del mundo nos dejan vivir en paz? No, supongo que no, dice Nacho. Pero si primero firmamos la paz y dividimos las plazas, estamos ganando. En Guatemala no, responde Nacho. Y se nos acaba el tiempo. El nuevo presidente expulsará a nuestros amigos y a los estadounidenses con ellos. En su día mantuvimos buena relación con el PRI y volveremos a tenerla. Eran otros tiempos, Adanito. El diminutivo de su nombre molesta a Adán. Nacho está jugando al abuelito astuto y no le gusta, sobre todo porque tiene razón. Eran otros tiempos. Dirigíamos nuestros negocios y, si las cosas se nos iban de las manos, manteníamos a los civiles al margen. Ahora el país está harto de la violencia asociada al tráfico de drogas. El caos que, afróntalo, has desencadenado solo en Juárez, ha sido catastrófico y no podrías controlarlo aunque quisieras. Y la guerra con los Zetas. Ayer fueron hallados 16 de sus hombres decapitados en la autopista de las afueras de Badiraguato. Estamos ganando la guerra pero a un precio horrendo. Y Nacho también tiene razón en la de Guatemala. Estamos perdiendo allí. Y si perdemos Guatemala, no podemos perder Guatemala. La ironía es amarga. Ahora todo depende de Art Keller. —Déjame preguntarte una cosa —dice Tim Taylor. —¿Estás chiflado? Se encuentran en la sala de reuniones del Epic y Keller lo mira fijamente. —No, creo que no estoy chiflado, Tim. —Lo pregunto —dice Taylor— porque parece que acabas de solicitar que permitamos un envío de armamento de Estados Unidos a España. —Siendo estrictos —responde Keller— estoy pidiendo que permitamos que un envío de armamento llegue a México y después a España con un cargamento de cocaína. —Nunca has oído hablar de Fast and Furious —dice Taylor. —Sí. Todo el mundo ha oído hablar de la célebre operación de la DEA que se fue al traste. En un esfuerzo por realizar un seguimiento de la venta de armas, la DEA permitió que llegara un cargamento a México y después le perdió la pista. Las armas fueron utilizadas por el cártel de Sinaloa y los Zetas para cometer varios asesinatos, entre ellos el del agente Jiménez. De hecho, se especula que Jiménez y su compañero estaban en esa autopista porque iban a recoger un envío de armas pertenecientes al programa Fast and Furious. —Porque puedes encender la televisión si quieres —dice Taylor. —Creo que las vistas del Congreso pueden verse en C-SPAN. —Correcto. —Y tú quieres repetir el fiasco, pero en Europa —dice Taylor. —Así que si pierdes la pista a esas armas, tendremos un incidente internacional. —Rolando no entregará las armas a los narcos —responde Keller—, sino a nuestros agentes. Porque tú, por cuenta propia, has creado una falsa célula terrorista con la cooperación del espionaje español. —Para tender una trampa a un ciudadano estadounidense. En eso consiste precisamente una operación encubierta —dice Keller. —¿Qué pasa, Tim? ¿Tender una trampa a los Zetas te plantea problemas éticos? Tenemos suerte de haber podido hacerlo y de que nos vendan las armas a nosotros en lugar de unos afiliados de Al-Qaeda reales. Aún así, deberías haber pedido permiso. —¿Me lo habrían concedido? —pregunta Keller. —No. Lo estoy pidiendo ahora. Ahora que estás embarazado de ocho meses. —El tiempo pasa —dice Keller. —Si el PRD gana las elecciones, nos echarán de aquí a patadas. Si gana el PRI, nos tolerarán, pero no nos permitirán ni a nosotros ni a las FES ir a por Ochoa. Si queremos acabar con los Zetas, tenemos que hacerlo pronto. Sabes igual que yo que si los descubren vendiendo armas a los yihadistas, iremos a Pennsylvania Avenue y volveremos con una acusación contra Ochoa. Y estado o justicia no podrán decir absolutamente nada. —Menudo pieza estás hecho, Art. ¿Quieres a Ochoa o no? —Ya sabes que sí. —¿Entonces? Taylor se levanta de la silla. —No quiero saber absolutamente nada de esto hasta que salga bien. Así será. —Si la cagas —dice Taylor desde el umbral—, hazme un favor, quédate en México. O mejor aún, vete a Belice, a algún lugar donde no te llegue la citación judicial. Yo me jubilaré en breve y quiero retirarme a una cabaña cerca de un lago, no a la prisión federal. Hay 7.000 armerías a pocas horas en coche de la frontera mexicana, casi dos por kilómetro. La mayoría de esas armas no son para matar ciervos en Minnesota. Ahora Keller está sentado delante de una de esas tiendas en Scottsdale, Arizona, y ve entrar al comprador de paja. El gobierno mexicano asegura que un 90% de las armas que utilizan los cárteles vienen de Estados Unidos. Pero Keller sabe que no es cierto. Buena parte de ellas son saqueadas de los arsenales del ejército centroamericano, pero las tiendas que jalonan la frontera están allí por alguna razón, igual que los narcos del otro lado están allí por alguna razón. En cuanto Keller recibió la autorización de Taylor, pinchó los teléfonos y el correo electrónico de Rolando Morales, lo cual lo llevó a cinco armerías de Scottsdale, Phoenix, Laredo, El Paso y Columbus, en Nuevo México. Ahora ve al comprador de paja entrar y adquirir tres rifles de asalto AR-15 de fabricación rumana. Más cantidad levantaría las sospechas del AFT. El hombre rellena el formulario 4473, donde se identifica como el verdadero comprador. El propietario del establecimiento sabe perfectamente qué está ocurriendo y para quién son las armas. Qué oportuno que ese hombre sólo esté en la tienda unos 30 minutos y luego meta las armas recién adquiridas en el maletero de su Dodge Charger. Un agente lo sigue hasta su casa de las afueras. Entra, cena, ve la televisión y esa misma noche se dirige a otra casa en el desierto, donde entrega las armas a un yihadista. Esta transacción se repite por toda la frontera hasta que Morales recoge los 50 rifles de asalto que incluirá en el paquete para los yihadistas. Se utiliza un proceso similar tanto para las armas que van hacia el sur como para aquellas que viajan hacia el norte. Se cargan en compartimentos en coches y camionetas que cruzan la frontera. La gente de Keller sigue los envíos hasta Veracruz, donde se meten las armas y la cocaína en contenedores que un buque traslada hasta Barcelona. Rolando compra un billete de avión en primera clase. Keller ve el vídeo, grabado en el interior de un almacén en el muelle industrial del puerto de Barcelona, y desearía estar allí en lugar de en la sala de control de Cuántico. Pero Rafael Imad sí se encuentra allí con 20 agentes del CNB fuertemente armados. A varias manzanas de distancia hay más efectivos escondidos en vehículos sin identificar. Observando el monitor de vigilancia, Keller ve al hombre al que conocen como Ali y a tres de sus compañeros yihadistas esperando a Rolando. La situación es tensa. Keller cree que han localizado el envío de drogas y armas y que Rolando se citará con Ali. Pero si se equivocan, si ha habido una filtración, si la impresionante red de espías de los Zetas se ha olido la trampa, Rolando no aparecerá. Y la droga, y lo que es más importante, las armas, irán hacia otro sitio. Fast and Furious, versión europea. Rolando lleva dos días en Barcelona, disfrutando del sol, de la comida y de las mujeres guapas de la Rambla. Una noche invitó a los dos directivos del puerto a Top Damas, otro motivo por el que Keller cree que el acuerdo con Ali sigue en pie. Pero podría ser todo una maniobra de distracción. Ochoa está muy versado en espionaje militar, y Keller no lo descartaría. El carguero llegó la mañana anterior y empezó a descargar de inmediato, pero hasta el momento Rolando no se ha acercado al puerto. Y Ali dejó muy claro que sólo trataría con él, sin mediadores ni transferencias bancarias. Ahora Rolando se retrasa ya treinta minutos. Es preocupante. Cabe la posibilidad de que el envío se dirija a otro lugar mientras ellos persiguen a Rolando por Barcelona. Ali lleva un auricular. ¿Algo? Pregunta Imad. Todavía no. Entonces se produce una llamada de la gente que está siguiendo a Rolando. Él y otros dos hombres han salido del hotel y van en un coche en dirección al puerto. Esperan. Una hora después entra un estibador en el almacén con dos contenedores. Detrás llegan Rolando y sus dos acompañantes. Rolando está de buen humor. Al-Yahu Akbar. Ali interpreta su papel. Llegas tarde. Sólo queríamos asegurarnos de que no había más invitados a la fiesta. Contesta Rolando. La próxima vez, si es que la hay, sé puntual. Dice Ali. La próxima vez no me hagas venir personalmente. ¿No te gusta Barcelona? Pregunta Ali. A mi gente le daba la impresión de que lo estabas pasando bien. En Oklahoma también tenemos putas. Dice Rolando. Déjame ver la mercancía. Los hombres de Rolando abren uno de los contenedores. Coge un paquete de cocaína y lo sostiene en alto. Keller observa el monitor. Todo está grabado. Con audio. ¿Quieres probarla? Pregunta Rolando. Eres demasiado listo para engañarme con la droga. Responde Ali. Quiero ver las armas. Abren el otro contenedor. Ali se acerca a examinar el material. Tú mismo. Dice Rolando. Ali coge uno de los rifles y los opesa. ¿Y la munición? Un arma no vale mucho sin munición. Dice Rolando. Está ahí. Ciñéndose al guión, Ali pregunta. ¿Podéis conseguirme lanzagranadas? Lanzagranadas. Repite Rolando. Joder. ¿Podéis? ¿Si los pagáis? Dice Rolando. Podemos conseguirlos en Guatemala y El Salvador. Hablando de pagar. Con un gesto de Ali, uno de sus hombres trae cuatro maletines. Los abren y muestran a Rolando los dólares estadounidenses en pulcros fajos. ¿Quieres contarlo? No, confío en ti. Los hombres de Ali cierran los maletines y los entregan al agente de Rolando. Vamos, dice Imad por el micrófono. Los agentes del CNP salen de la sala trasera del almacén. Al mismo tiempo, los hombres apostados fuera se apresuran a bloquear la salida. Son rápidos, muy buenos, y Morales no tiene más opción que levantar las manos. Keller ve a Imad dirigirse hacia él. Sorpresa, hijo de puta. ¿Podéis conseguirme lanzagranadas? Lanzagranadas. Joder. ¿Podéis? Si los pagáis, podemos conseguirlos en Guatemala y El Salvador. El representante de narcóticos del Departamento de Estado apaga el reproductor de casete y mira a Keller. Este le devuelve la mirada como diciendo. ¿Y bien? Ya veo, dice el representante. Pero impidieron la compra y detuvieron a la red. Caso cerrado. Bien hecho. ¿No cree que volverán a intentarlo? Pregunta Keller. Acabo de darle pruebas fehacientes de que los Zetas suministraron armas a terroristas islámicos y, por tanto... No, ya lo entiendo. Están presentes los actores habituales. Keller, Taylor, el director de la DEA, la CIA, Seguridad Nacional, Justicia, Estado y la Casa Blanca. Resumiendo, piensa Keller. Un desaguisado. Sigo sin entender, dice el hombre de la Casa Blanca. ¿Por qué no podemos derivar esto a los guatemaltecos y proporcionarles ayuda de los marines que ya están allí? Por la misma razón, interviene Taylor, que no podían informar ustedes a los paquistaníes de la misión contra Bin Laden. No saben qué gobernantes tienen acuerdos con los Zetas. Los guatemaltecos no están por la labor, añade el jefe de la CIA en Guatemala. Cada vez que se rebelan contra los Zetas les dan una paliza. No quieren ni acercarse a ellos. El representante de la CIA propone un ataque con drones. ¿En Centroamérica? Pregunta el representante de seguridad nacional. Tenemos efectivos allí, dice el hombre de la CIA. Tenemos los drones, es solo cuestión de adosar un misil. Los daños colaterales desencadenarían un conflicto, responde el representante del Departamento de Estado. Lo que no puede ocurrir, tercia el representante de seguridad nacional, es que los Zetas vuelvan a vender drogas y armas a los yihadistas. Eso no está sobre la mesa. Así que debemos actuar sobre el terreno con el ejército, dice Keller. El ejército, dice el hombre de la Casa Blanca, es exactamente lo que no queremos. Por el amor de Dios, estamos intentando sacar a los soldados de Irak y Afganistán. En la misión contra Bin Laden lo hicieron. Espeta Taylor. La ciudadanía estadounidense habría aceptado bajas por capturar a Bin Laden, afirma el representante de la Casa Blanca. Pero no por un par de traficantes que ni les suenan. Si los matamos en una misión encubierta en Centroamérica, los republicanos pedirán la destitución. Ahora tenemos hombres allí, reitera Keller. Como asesores, responde el representante de narcóticos. Keller se recuesta en la silla y levanta las manos. Al final, dice el hombre de la Casa Blanca, la única opinión que cuenta aquí es la mía. Hablando en términos estrictos, la DEA no pinta nada en una discusión como esta. La respuesta es no. Si los dos tipos aparecen en México y vuestros chicos de las FES se los pueden cargar, perfecto. Un saludo para ellos. Pero no pienso autorizar una misión en plan Rambo en las junglas de Guatemala. Tema zanjado. Esta reunión nunca se ha producido. Se levanta y se va. Aquella noche, Keller se devana los sesos en su habitación de hotel. Ochoa y Fuerte vivirán tranquilamente en Guatemala y nadie los tocará. Desde su refugio matarán a más gente y causarán más terror y sufrimiento. Y nosotros nos quedaremos a este lado de la frontera, gordos y felices. Y les compraremos su droga y financiaremos más asesinatos. Su teléfono suena. Es Tim Taylor, que llama para lamentarse. ¿Qué armonía se ha generado entre ellos? Piensa Keller, mientras Taylor se queja de policías en agallas y burócratas castrados. Taylor luchó con todas sus fuerzas y perdió. Y también debe de sentirlo. ¿Quieres tomar una cerveza? Pregunta Taylor. De acuerdo. Voy a tu habitación. Dice Taylor. Traeré un par de personas. Cinco minutos después, Taylor aparece con el representante de la CIA, que asistió a la reunión y un hombre al que Keller nunca ha visto. Parece tener poco más de sesenta años. Lleva un traje gris caro sin corbata y botas de vaquero. Y no se presenta. Toman asiento y Keller saca cuatro cervezas de la nevera. Toma la palabra el agente de la CIA. Mi compañero es del sector energético y ambos coincidimos en que esta misión en Guatemala debe llevarse a cabo. Los Zetas están interfiriendo en las perforaciones de petróleo y gas en Tamaulipas, dice su acompañante, lo cual pone en riesgo miles de millones de dólares. Y, por supuesto, están los aspectos humanitarios. Claro, dice Keller. Le importa una mierda, ¿por qué? No podemos utilizar a nuestra gente, explica el hombre de la CIA. Así que tendremos que contratar a una empresa de seguridad privada. La mayoría son soldados de las fuerzas especiales de Estados Unidos ya retirados. SEAL, DEVGRU, DELTAFORCE. Es lo que hicieron en Afganistán e Irak, ¿no? Llegar, cargarse al malo y largarse. ¿Y la financiación? Pregunta Taylor. No hay manera de hacer esto a través de la DEA. Puedo conseguir el dinero, dice su compañero, a cambio de ciertas garantías. ¿Cuáles? Pregunta Keller. Bueno, no quiero echar a un grupo de narcos de los campos de petróleo y gas para que entre otro. Entonces quiere garantías de Adam Barrera, dice Keller. Que le asegure que no tocará los campos de petróleo y gas. Más o menos. Pueden ofrecernos esas garantías. Pueden hablar en nombre de Barrera. Qué puto mundo más extraño. Piensa Keller. Yo sí. Usted y él son muy amigos, ¿no? Somos la misma persona, dice Keller. El dinero no es problema. Ya han tomado una decisión. La gente del petróleo contratará a una empresa de Virginia. Un contingente privado de soldados antiinsurgencia será desplegado en Petén y eliminará a Heriberto, Ochoa y Forti. ¿Cómo podemos tener la certeza de que estarán allí? Pregunta el hombre de la CIA. Tendremos que estar seguros de que no pueden moverse. Yo me ocuparé, responde Keller. Por supuesto, yo participaré en la misión. Ni de broma, dice Taylor. ¿Y si le matan? Pregunta el hombre de la CIA. ¿Cómo lo explicaríamos? Me da igual. ¿Debería importarme? Pregunta Keller. Estás demasiado implicado. Afirma Taylor. Tienes toda la razón. Piensa Keller. Ochoa dio la orden de atacar a Marisol y de matar a Erika. Tienes toda la razón. Es algo personal. O voy o no hay trato, dice Keller. Es tu funeral. Obsérva a Taylor. Pero primero presenta tu dimisión. Luego nos ocuparemos de que la empresa te contrate. No quiero que mantengas ningún vínculo con la agencia si las cosas se ponen feas. Llevo siete años intentando dimitir, Tim. Esta vez es permanente. Esta vez lo será, piensa Keller. Tengo otra pregunta. Dice Taylor. ¿Qué pasa con la Casa Blanca? El hombre del sector petrolero hace rechinar la punta de la bota contra el suelo y sonríe. Joder, ¿quién creen que nos ha enviado? Keller presentó los papeles y se hizo correr el rumor de que había sido obligado a dimitir por mantener una estrecha relación con la antigua organización de los Tapia, pero que la DEA le había conseguido un aterrizaje suave en una empresa de seguridad privada para evitar otro escándalo. Después de Fast and Furious, nadie quería otro escándalo. A Marisol le cuenta la verdad. Al menos todo lo que puede. ¿Una empresa de seguridad privada? Pregunta arqueando una ceja. No es tonta y sabe leer entre líneas. Solo para una misión, dice Keller. Famosas últimas palabras. Menuda pullita, dice Keller. Después de esto lo dejo. Se han visto muy poco en los últimos meses. Él ha estado buscando zetas con las FES o en Washington. Incluso en el EPIC ha estado atareado y cada vez ha pasado más noches en la Casa del Paso en lugar de desplazarse a Valverde. Marisol también ha estado ocupada. Sigue dirigiendo lo que queda del gobierno municipal, intentando mantener cierto orden con un solo policía, solicitando más fondos a los gobiernos estatal y federal y dirigiendo su clínica. La violencia en el valle se ha atenuado un poco y sabe que el Ejército la protege a petición de Keller, quien le ha asegurado que eso no cambiará. Esquivando el puñetazo de Keller sobre su jubilación, Marisol dice. Entonces tu retirada es una farsa. Sigue siendo una potencia en el mundo de la lucha contra la droga. ¿De qué va esta misión? Keller está cortando verduras para la cena. Continúa cortando y no responde. Tendrás que matar a más gente, ¿verdad? Insiste Marisol. Keller no contesta, pero ella sigue. ¿No has tenido suficiente? No hemos tenido suficiente todos nosotros. Eso, Choa. Dice sin mirarla. ¿Ya estás contenta? ¿Crees que eso me haría feliz? Pregunta. ¿Mató a Erika? Eso ya lo sé. Marisol se vuelve hacia él. Pero no me conoces en absoluto. Fantástico. Soltemos tópicos. Bien, vete a la mierda. Marisol coge el bastón y sale de la cocina cojeando. Keller oye un portazo en el dormitorio. Respira hondo, deja el cuchillo y sale detrás de ella. Cuando entra en la habitación está quitándose la ropa de trabajo y ve las cicatrices en su cuerpo y la bolsa de la colostomía. Y recuerda cómo bromeaba amargamente con lo simbólico que es llevar encima una bolsa de su propia mierda. Sí, dice Marisol cuando se quita la blusa y lo ve mirando. Esto me lo hizo Choa. Choa ordenó el asesinato de Erika. ¿Pero quién mató a Jimena? ¿Quién mató a la gente del valle? Fue tu nuevo mejor amigo, Adán Barrera. Ahora trabajáis todos juntos, ¿no? Tu gobierno y mi gobierno siempre han trabajado con él. ¿Qué insinúas? Dice Keller, que formó parte de la maquinaria. Perdona, pero ¿acaso no es así? Hice un pacto con el diablo para acabar con los cetas. Dice con manifiesta irritación. ¿Por mí? Pregunta Marisol sarcásticamente. ¿Mentiste tu alma para vengarme? Yo no te lo pedí. No quiero que lo hagas. Si lo haces por venganza, responsabilízate tú. No me hagas a mí el muerto. ¿Qué quieres? Quiero que se acabe, exclama. Quiero que todo esto se acabe. Y yo también. Pues acábalo. Dice Marisol. Páralo. Si matas a Choa ocupará su lugar otro peor. Y lo sabes. Ni siquiera sé a cuánta gente has matado desde que nos conocimos, Arturo. Quizás lo merecían, no digo que no. Pero lo que sí sé es que tú no te lo mereces. Y yo tampoco. Es la última vez. Vete, dice. Vete y haz lo que consideres que tienes que hacer. Pero... ¿Qué? Lo mira a los ojos durante lo que parece una eternidad. Si haces esto, dice Marisol, no sé si quiero que vuelvas. De acuerdo. Art. No. Interrumpe. Lo has dejado muy claro. Adiós, Marisol. Solo te deseo toda la felicidad del mundo. Con el anillo de compromiso que compró en el paso todavía en el bolsillo, Keller parte hacia su yihad. 2. La plaza del periodista. There is no water to put out the fire. Mi canta la esperanza. Carlos Santana. María María. Ciudad Juárez. Junio-Julio de 2012. Con sentimiento de culpabilidad, Pablo visita esta vida. La entrada de hoy consiste en un vídeo en el que aparecen cinco hombres con el torso desnudo, arrodillados en el almacén. Les han pintado la letra Z en el pecho, y detrás de ellos hay unos hombres con pasamontañas y camisas militares con el logo del CDG. Fuera de plano se oye a uno de los captores haciendo preguntas a los prisioneros. Uno por uno, los cautivos confiesan que son Zetas y que han cometido crímenes. Entonces alguien pone en marcha una sierra mecánica. La cámara sigue enfocando, pero Pablo vuelve la cabeza. Al mirar segundos después, ve las cabezas cercenadas en el suelo, y la voz en off anuncia que esto será lo que le ocurra a toda la escoria Zeta que haya en Tamaulipas. Es aterrador, y no solo por los motivos obvios. El blog prácticamente se burla de los Zetas al mostrar la ejecución de los suyos. Para empeorar las cosas, la entrada de hoy incluye también una noticia sobre el secuestro de un periodista de milenio en Veracruz. Lo apresaron tres hombres en el aparcamiento de su oficina y lo metieron en una furgoneta. Su cuerpo fue hallado en un parque del centro con el mensaje «Esto es lo que les sucede a los traidores y a los que van de listos. Atentamente los Zetas». Era el quinto periodista asesinado en Veracruz en los últimos dos meses. Tres fotógrafos de sucesos fueron arrojados a un canal en bolsas de plástico. Una periodista fue golpeada y estrangulada. Al leer el artículo, a Pablo se le revuelve el estómago. Le gustaría achacarla un exceso de cervezas y a un fuerte agua chile que tomó la noche anterior, pero sabe que es miedo. No, miedo no. Terror. Cierra rápidamente la pantalla cuando oye a Ana acercarse. «Ya sabes que el periódico controla las descargas», dice. «¿Podrían despedirte por entrar en Backdoor, mamacitas?» «Es investigación», responde Pablo. «Eso dicen todos. Últimamente Pablo ha pasado más tiempo en la oficina porque se han cometido menos crímenes en las calles. La violencia en Juárez en modo alguno ha desaparecido, pero parece haberse atenuado». Algunos lo atribuyen al nuevo jefe de policía, un exoficial del ejército llamado Leizaola, que llegó hace un año después de limpiar Tijuana. En su primera jornada laboral, su bienvenida fue un cuerpo atado con cinta de embalar en la puerta de su casa y una nota de los narcos, seguida de la habitual amenaza de que cada día moriría uno de sus hombres hasta que dimitiera. Pero Leizaola no vaciló cuando fueron tiroteados los primeros cinco agentes. Ordenó a sus hombres que abandonaran sus casas y los instaló en habitaciones de hotel. Luego celebró una rueda de prensa donde anunció. «Al final el criminal debe ser derrotado. Existe toda una leyenda, una mística, en torno a los narcos, que supuestamente son invencibles, omnipotentes. Tenemos que desmentir esa idea y tratarlos como lo que son, criminales». Por supuesto intentaron matarlo. Tendieron una emboscada a su convoy, abrieron fuego y mataron a un agente. Pero Leizaola no sufrió ni un rasguño. Respondió con otra rueda de prensa, en la que aseguró que limpiaría Juárez barrio a barrio, empezando por el centro. Lo hizo. Puso agentes sobre el asfalto. Y sobrevivieron. Algunos dicen que fue porque los narcos tenían miedo a Leizaola. Las historias sobre sus torturas a narcos y policías corruptos en Tijuana llegaron antes a la calle que sus agentes. Y otros que la violencia está disminuyendo porque Adán Barrera ya ha ganado la guerra. Otros iban un poco más allá, afirmando que Leizaola había firmado la paz con Barrera para calmar Tijuana, y que ahora estaba haciendo lo mismo en Juárez. Si bien había declarado en público que rechazó un soborno semanal de ochenta mil dólares del señor. Pablo era más cínico. Si se cometían menos asesinatos, opinaba, probablemente era porque no quedaba nadie más a quien matar. Otras teorías conjeturaban que la narcoguerra simplemente había cambiado de frente y ahora se braba en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. A la mayoría no les importaba. Las muertes, aunque no habían cesado, estaban ralentizándose. Lenta, muy lentamente, las empresas que habían cerrado empezaban a volver al centro y otros barrios. Juárez, la ciudad más homicida del mundo, daba señales de vida. Había otros indicios de esperanza. Un general de Ojinaga fue arrestado y acusado de asesinar y torturar a civiles, lo cual supuso una gran victoria para la rebelión de las mujeres en el Valle de Juárez, aunque trágicamente póstuma para Jimena Abarca, Erika Valles y las demás. Pero aún así era un signo de esperanza y la gente empezaba a hablar comedidamente de una primavera en Juárez. Incluso Pablo, el cínico y siempre deprimido Pablo, abrigaba en secreto una delicada semilla de esperanza de que lo peor ya hubiera pasado y de que esta ciudad fuera a renacer. No volvería a ser la misma, por supuesto, nunca lo sería, pero afloraría como algo distinto y al menos sobreviviría. ¿En qué estás trabajando? Pregunta Ana. Vendedores de DVD piratas. Responde Pablo. En el centro. Es de interés ciudadano. Un artículo colorido. ¿Y tú? En las elecciones. Dice como si la respuesta fuera obvia. Lo es. Las elecciones están en la mente de todos. Victoria está encantada con el candidato del PAN. Conservadora y mujer. Dijo durante la última visita de Pablo a Ciudad de México. Un regalo de Oscar para que cubriera un festival literario. Siempre he intentado hacerte entender que el partido progresista es el PAN, no el PRI o el PRD. Te gusta más que nada por el título de su libro. Respondió Pablo. Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, había escrito un bestseller de autoayuda titulado «Dios mío, hazme viuda, por favor». «Al menos escribe», dijo Victoria entre risas. «El vuestro ni siquiera sabe leer. Por Dios, Pablo, es Rick Perry». El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, titubeó cuando un periodista le preguntó cuáles eran los tres libros que más le habían influido. No acertó a nombrar tres, y finalmente murmuró algo acerca de la Biblia. Y lleva el pelo acicalado igual que Perry, sin un mechón fuera de sitio. Además, no supo decir a otro periodista cuánto costaba un paquete de tortillas. «Es un adúltero en serie», continuó Victoria animadamente. «No es padre de uno, sino de dos niños extramatrimoniales, y tuvo una aventura con esa actriz. Se casó con ella», respondió Pablo con poco ánimo. «Y siente cierta envidia». Peña Nieto se tiró a una estrella de las telenovelas que lleva el apropiado nombre de Angélica Rivera. «En cualquier caso, no es mi tipo». «No, claro que no», dijo Victoria. «Tú eres más de izquierdas. López Obrador solo se presenta porque cree que la última vez le robaron». «Es que la última vez le robaron». «¿Y qué es? ¿Al Gore? ¿Y tú a quién eliges? ¿A Sara Palin? Si vamos a jugar a las comparaciones con Estados Unidos. Ella es mucho más inteligente que Palin». «Bueno, el listón tampoco está demasiado alto». Disfrutaba discutiendo sobre política con Victoria, lo cual denotaba una distensión en su relación. Pablo había aceptado que volviera a casarse, incluso que Mateo tuviera un padrastro, que por lo visto está ejerciendo una influencia positiva en Victoria. Ahora es mucho más liberal con el régimen de visitas, incluso ha accedido a que Mateo vaya a verlo, y puede que también a que vayan de vacaciones a cabo, Puerto Vallarta o incluso El Paso. La última opción se ajusta más al presupuesto de Pablo, y ya ha empezado a planear el viaje. Recogerá a Mateo en El Paso, y lo llevará al Western Playland Park, para que monten el tobogán de agua y la montaña rusa, y después irán de acampada a Big Bend. No sabe si pedirá a Ana que vaya con ellos. Victoria, con su infalible radar, también había sacado el tema. «Así que tú y Ana tenemos algo». «¿Tenéis algo?» «No sé qué significa «algo»,» respondió Pablo con falsedad. Acostarse, aventuró Victoria. «Sexo». «No pasa nada, Pablo. Estamos divorciados. Tienes todo el derecho del mundo. Lo entiendo. Y de hecho, Ana me gusta. A mí también». «Bueno, eso espero. Si te la estás tirando...» «Victoria, por Dios». «Has perdido un poco de peso, por cierto», dijo Victoria. «Los hombres solo se preocupan de su cintura cuando se están tirando a alguien. Aunque conmigo ni te molestabas. Cuando nos conocimos estaba delgado. Sí, lo estabas». Victoria siempre insistía en que comiera mejor, bebiera menos y fuera al gimnasio. Pero Pablo cree desde hace mucho que ella apenas canaliza su fascismo innato con ejercicio y regímenes, y recientemente ha empezado a asistir a sesiones semanales de gimnasia, en las que probablemente alcanza el orgasmo mientras le grita un instructor avivado por los esteroides. Ana no le insiste en nada, lo cual es uno de sus numerosos acuerdos tácitos. Pablo reconoce que ambos tienen mentalidad de supervivientes, algo que solo pueden compartir las personas que han convivido en una zona de guerra. La actitud resultante es que, mientras sirva para llegar al final del día, ya vale. En el caso de Pablo, normalmente es cerveza y comida basura. En el de Ana, vino, tabaco y algún que otro porro. ¿Y el trabajo? Siempre ha sido diligente, pero el último año Ana ha insuflado una energía casi demoníaca a sus artículos. Cuando no está sentada a la mesa de la oficina, está consultando el portátil, y a Pablo le resulta cada vez más difícil sacarla a tomar una copa. Se ven en la sala de local, y por la noche en casa de Ana. De acuerdo, la casa de ambos. Cuando él llega de los bares y ella vuelve de informar sobre lo que está informando. Toma una copa de vino, se fuma un cigarrillo, a veces da una calada o dos a un porro, y después se acuestan y tienen lo que solo puede describirse como sexo desesperado. Victoria era una máquina en la cama. No era para nada la mujer gélida que cabría esperar, sino un mecanismo productor de orgasmos de una eficiencia asombrosa, tanto para él como para ella misma. Ana no es así. En la cama es un caos. Se acerca al clímax como un caballo desbocado, que de repente ve el precipicio pero no puede dejar de correr. El orgasmo de Victoria normalmente venía precedido de un grito triunfal, otro punto positivo en su lista. El de Ana, de un «Oh, no», seguido de lágrimas. Y después lo abrazaba desesperadamente, como si fuera lo único que le impidiera caer en el abismo. Es todo lo que parece creer de la relación. No quiere «mejorar» a Pablo. No le pregunta dónde va todo aquello. Parece contentarse con tener compañía por la noche, con la amistad y el amor, si es que puede denominarse así. Para Pablo el sexo es más bien una demora del sueño. Antes le encantaba dormir. Disfrutaba enterrándose debajo de las sábanas. Ahora lo detesta y lo teme, porque con el sueño llegan las pesadillas. No es positivo para un hombre que ha cubierto miles de asesinatos. No es una cifra al azar ni una hipérbole. Se dio cuenta una noche haciendo números. Ha asistido literalmente a miles de asesinatos. Bueno, no a los asesinatos en sí, aunque algunos se los perdió por una cuestión de minutos. Llegaba después. Los muertos, los moribundos, los dolientes, los desmembrados, los decapitados, los desollados. No necesita ninguna página web para ver esas imágenes. No necesita esta vida, porque esa es su vida, y ha reproducido sus propios vídeos dentro de los glóbulos oculares, motivo por el cual odia cerrar los ojos y rendirse al sueño. Así que Pablo parece perpetuamente cansado, aunque siempre lo ha parecido. Y está intentando ponerse en forma, comer un poco mejor y beber un poco menos. Y aunque nunca pondrá un pie en un gimnasio, va un par de veces por semana a jugar a fútbol al parque. Ahora Óscar sale de su despacho, haciendo ruido con el bastón al chocar contra el suelo. ¿En qué estás trabajando? Tenía pensado ir a Ciudad de México a escribir un artículo sobre el peluquero de Peña. Responde Pablo. Las horas, el estrés... ¿Será broma? Sí. No es muy divertida. En realidad pensaba hacer el típico estudio en la calle. Dice Pablo. Entrevistas en diversos barrios. ¿Qué piensa la gente? ¿A quién apoya y por qué? Dar el punto de vista juarense. Las elecciones prometen ser reñidas, al menos entre López Obrador y Peña Nieto. Hace dos semanas las encuestas otorgaban a Peña Nieto una ventaja de cinco puntos, si bien los otros partidos se han quejado enérgica y ruidosamente de un presunto sesgo mediático a favor del PRI. El PAN lleva una notable desventaja que rondaría el 20%. Vete también al paso. Dice Óscar a Pablo. A ver qué piensan al otro lado. ¿Saben siquiera que vienen elecciones? Pregunta Pablo. Averígualo. Dice Óscar. Sea cual sea la respuesta, será noticia. De acuerdo. Responde Pablo con un suspiro. Odia cruzar la frontera. El tráfico, las colas, las esperas en los controles de carretera. Procura escribir con neutralidad, por favor. Señala Óscar. Ni un solo comentario de que un partido u otro tiene preferencia por un cártel. Todos los partidos tienen preferencia por Sinaloa. Tercia Ana. De hecho, los Zetas prácticamente se han declarado un gobierno en sí mismos. No es necesario que publiquemos esto. Dice Óscar. Lo hará esta vida. Contesta Ana. Pues que lo publiquen. Les peta Óscar. Es periodismo irresponsable en su peor versión. Rumores no verificados. Insinuaciones de los instintos más básicos. Pablo comprende su amargura. El búho se ha pasado la vida trabajando en periódicos tradicionales, ofreciendo periodismo de calidad, creyendo que una prensa libre era el salvavidas de la democracia. Ahora tiene que sentarse a mirar cómo la ciudadanía recurre a páginas web y blogs para obtener información real sobre los narcos. Tiene que ser mortificante. Me gustaría dar al niño salvaje una buena azotaina. Añade Óscar antes de volver a su despacho. Sería una imagen fantástica, dice Ana. Si supiéramos quién es el niño salvaje, responde Pablo. ¿Has visto la entrada de esta mañana? Horrible, dice Pablo. Horrible. Pablo se echa a la calle en su fronterizo, que ya suma un año más a sus espaldas. El aire acondicionado está estropeado. Es más bien una protesta contra el calor. Así que baja las ventanillas y queda empapado en sudor de camino desde el centro a Anapra, Chaveña y Anahuac. Es capaz de predecir el candidato predilecto por la relativa riqueza del barrio. Las zonas adineradas de Campestre y Campos Elíseos confiarán sus billeteras al PAN. Las colonias de la clase trabajadora o la clase desempleada votarán al PRD, mientras que los barrios más antiguos y refinados, como Colonia Nogales y Galeana, probablemente se decantarán por el PRI. Algunos barrios ya no existen. Piensa con tristeza mientras conduce. Riviera del Bravo, por ejemplo, en su día una próspera zona de apartamentos y centros comerciales, es casi un pueblo fantasma, con casas abandonadas y muros pintados con spray, ya que sus habitantes huyeron de la incesante violencia. El viejo barrio chino de Mariscal ha sido derruido, o limpiado, si se prefiere. La ruta lo lleva por el estadio Benito Juárez, donde antes jugaban sus queridos indios, hasta que la muerte económica de la ciudad llevó a sus propietarios a la quiebra. Otra baja de la guerra contra la droga, piensa Pablo. Vuelve al centro, compra una torta en un puesto callejero y come en el parque de Chamizal, donde observa a los niños jugar al fútbol en el canal seco, como farse de los agentes fronterizos apostados al otro lado de la valla. No tiene sentido posponerlo, piensa Pablo, que se monta en el coche y cruza el puente. La cola del carril rápido no es demasiado extensa, y llega a Estados Unidos antes de lo que querría. No es más que otro juarense de camino a El Paso. Ahora el alcalde reside allí por motivos de seguridad, al igual que el jefe de policía y los directores de dos periódicos de la ciudad. Oscar no, piensa Pablo con cierto orgullo. No podrían sacar al búho de su casa de Chaveña ni con una barra metálica, y considera El Paso un páramo de pueblerinos sin vida cultural. Oscar está anclado en Juárez, pero mucha gente que puede permitirse el traslado lo ha hecho, y ahora cruza el puente por la mañana y regresa antes de que oscurezca en coches modestos, que con suerte no llamarán la atención de posibles secuestradores. Han fundado centros sociales, restaurantes, clubes de campo y escuelas privadas, y ha alimentado el auge inmobiliario de El Paso. Pablo no puede evitar considerar los traidores. Sabe que es una actitud estúpida. El Paso y Juárez están y siempre han estado unidas. El Paso es un 80% hispano, y buena parte de los habitantes de ambas ciudades tienen familia al otro lado. Muchas mujeres de Juárez dan a luz al otro lado de la frontera para que el bebé tenga la doble ciudadanía y más oportunidades. Si uno estornuda en Juárez, alguien en El Paso dice Jesús. Y para mucha gente la frontera no existe como una realidad, sino más bien como un incordio, como un tecnicismo. Para Pablo, la frontera sí existe, como una realidad y como un estado de ánimo. Para empezar, la realidad es que la frontera es la razón de ser de los cárteles. Si no hay frontera, no hay beneficio ni plaza, no hay violencia. Por otro lado, la frontera es la razón por la que existen las maquiladoras. El mercado de consumo más grande del mundo se encuentra a dos kilómetros al norte, al otro lado de esa frontera. Con lo cual, mejor lugar para fabricar esos bienes de consumo. Ahora es China, pero el afloramiento de las maquiladoras cambió el paisaje de Juárez para siempre, creando las grandes colonias, en las que la gente que puede encontrar trabajo lucha por sobrevivir con un tercio de lo que ganaba antes. Su pobreza los convierte en objetivos del reclutamiento de los narcos y su desesperación en clientes de su producto. Y su vida vale poco. Esa es la realidad. Y la realidad es que el estado de ánimo al otro lado de la frontera es distinto. Si uno vive en El Paso, es un pocho, un mexicano americanizado, y nadie puede decir a Pablo que eso no te cambia. Uno compra en centros comerciales en lugar de mercados, ve fútbol americano en lugar de fútbol, y se convierte en otro consumidor, en una maquinaria gigantesca que consume consumidores. Dios mío, piensa Pablo. Oscar tiraría esa frase a la basura, pero aún así es cierta. En el norte impera otro estado de ánimo. No, es más que eso. Es el estado del alma el que es distinto. Tal como esperaba, en los barrios del extrarradio, a nadie le importa una mierda quién será el nuevo presidente. Y cuando formula la pregunta en los distritos adinerados del oeste de El Paso, con nombres como Willows y Coronado Hills, la respuesta suele ser Romney. Lo dudo. Se dice Pablo. Sobre todo porque el voto latino será casi tan crucial en Estados Unidos como en México. Estar en Estados Unidos siempre lo incómoda ligeramente, como si fuera un invitado a una fiesta en la que todo el mundo desea que se marche. Sabe qué sienten los estadounidenses por los mexicanos, que es exactamente lo mismo que sienten numerosos mexicanos hacia los juarenses. Somos los mexicanos de México. Que les den por culo a todos. Entra en el barrio el segundo, el semillero original de los aztecas, y descubre un bar agradablemente oscuro en el que puede sentarse y tomar una cerveza sin tener la sensación de que está fuera de lugar. La ansiedad que le invade desde que leyó esta vida por la mañana no le abandona, y las tres cervezas frías no sirven para calmarla. No hace sino empeorar al cruzar de nuevo el puente rumbo a Juárez. Tal vez sea la paranoia, o la inseguridad de hallarse al otro lado. Pero Pablo no puede evitar la sensación de que alguien le sigue. Mira por el espejo retrovisor y le parece ridículo, pero piensa en los otros periodistas que han sufrido emboscadas estando en el coche delante de casa y de la oficina. Asesinados allí mismo, o conducidos a algún lugar para ser torturados y aniquilados. Y ahora el sudor no es solo fruto del calor, sino también del miedo. Y huele distinto. Un detalle que cree que debería incluir en algún artículo. Pablo se dirige a Las Misiones, el nuevo centro comercial situado enfrente del consulado estadounidense. Transita los suelos de mármol pulido, pasa por delante del nuevo gimnasio, y se sitúa delante de las doce salas del flamante Cine y Max, para preguntar a la gente por las próximas elecciones. Como era de esperar, la clientela del centro comercial es abrumadoramente partidaria del PAN o el PRI. Este es el nuevo Juárez, piensa, periférico, rico y sin alma, igual que sus homólogas al otro lado del río. Pero esto es a lo que aspiramos. Cogimos ese nuevo dinero y construimos un falso Estados Unidos. Se dispone a salir del centro comercial cuando se le acerca Ramón. —Hola, Mano. —Hola, Ramón. ¿Qué haces aquí? —Buscándote. ¿Estás enfermo, Mano? ¿Estás sudando como un cerdo? —No, estoy bien. Tenemos un trabajo para ti. —Sabes que no puedo escribir. Nadie te está pidiendo que escribas nada —dice Ramón. La gente de la última letra del alfabeto está muy cabreada por la entrada del blog de esta mañana. —Tienes que decirnos quién es el niño salvaje. —No lo sé. Averígualo. Ramón saca el teléfono móvil y muestra a Pablo una foto de Mateo delante de la escuela en Ciudad de México. —Tienes un hijo muy mono. —Hijo de puta. —Vigila esa boca a mano. Ramón guarda el teléfono. —¿Sus cómo se llaman? Sus piratas informáticos dicen que el blog lo escriben en Juárez. Es mucha presión para mí, Mano. Así que tengo que presionarte mucho a ti. No eres tú, ¿verdad? —Dime que no eres tú, Pablo. —No soy yo. Responde. —Me alegro —dice Ramón. Me siento aliviado. Pero tiene que ser alguien a quien conozcas. Un puto periodista. Ya te he dicho que no lo sé. —Yo no digo que lo sepas —les peta Ramón. Digo que es alguien a quien conoces. —No es lo mismo. Presta atención. Averígualo, Pablo. Y me lo dices. Si no lo haces, no serás tú el primero a quien hagamos daño. ¿Entiendes? Recibirás las fotos en tu teléfono. —Eh, puede que el niño las cuelgue en el blog. Pablo ha enmudecido literalmente de miedo. —Dime que lo entiendes. Añade Ramón. —Lo entiendo. Farfulla Pablo. —Bien. Dice Ramón que apoya una mano en el hombro de Pablo. —Mano, no quiero hacerle daño a tu hijo. Es lo último que quiero. Así que no me obligues, ¿vale? En una semana o diez días quiero tener noticias tuyas. Un nombre. Se marcha. El terror recorre el cuerpo de Pablo como un arroyo helado. Tiene que dejar de temblar. Pablo se toma dos whiskeys en San Martín y sale a llamar a Victoria. Escucha, he estado pensando en lo de las vacaciones. Podrías coger un vuelo con Mateo hasta el paso y nos vemos allí. Supongo. ¿Por qué? Se me ha ocurrido que podríais venir tú y Ernesto. Dice Pablo. Podríamos cenar. Tendría que conocerle, ¿no te parece? Si va a ser el padrastro de Mateo. Si los narcos no pueden ponerle las manos encima a Mateo, piensa Pablo. Irán a por Victoria. Tiene que sacarla del país y encontrar la manera de explicarle que no puede volver. Al menos por una temporada. A diferencia de él. Él no podrá volver jamás. Pablo, ¿estás bien? Claro. Responde. Siempre andas pinchándome con que sea más maduro, ¿no? Pues estoy intentando ser más maduro. De acuerdo. Tenía pensado la semana que viene. ¿La semana que viene? Pregunta Victoria. ¿Estás de broma? ¿Con las elecciones? Hablamos de un día, Victoria. Como mucho podría ir dos días después y no puedes llevarte a Mateo de golpe. Tienes sesiones de juego. Tutorías. No discutamos, ¿vale? Dice Pablo. Victoria, por favor. Necesito que hagas esto. De acuerdo. Responde ella con resignación. ¿Sí? Sí. Pablo cuelga y se va a casa. Ana ya está allí, sentada en el escalón trasero, tomando vino y fumando un cigarrillo. Se hace hueco a su lado. Escucha, voy a llevarme a Mateo de viaje. Eso es maravilloso, dice Ana. ¿Dónde vais? Al otro lado del río. Responde Pablo tratando de parecer lo más despreocupado posible. Iremos a algún parque temático en el paso y luego de acampada a Big Bend. ¿Suena bien? ¿Quieres acompañarnos? ¿Cuándo será? La semana que viene. Ana se echa a reír. Olvidas el pequeño detalle de las elecciones después de las elecciones. Estaré escribiendo artículos de seguimiento, análisis. También existe una cosa llamada Internet, dice Pablo. Podrías escribir tus artículos desde la carretera. Sería divertido. Ana lo mira con curiosidad. Se ha activado el radar. ¿Qué está pasando? Nada. Simplemente me gustaría que vinieras con nosotros. No sé. ¿Qué? ¿Mateo está preparado para eso? Te conoce de toda la vida, responde Pablo. Como su tía Ana, dice. No como la novia de su padre. Tiene que acostumbrarse a la idea. Mateo está habituándose a muchas cosas nuevas, dice Pablo. A Ernesto, para empezar. ¿Estás intentando ponerte a la altura de victoria? Eso sería bastante infantil. Sí, eso elimina la posibilidad. Bebe un sorbo de vino y deja la copa. Pablo, si esta es tu manera de llevar las cosas al siguiente nivel. Estoy hablando de unas noches de acampada, contesta. Moscas, mosquitos, comida asquerosa, mal cocinada en una hoguera hecha por ineptos, humo en los ojos, arena en la entrepierna. Si lo pintas así de bien, como voy a negarme. ¿Vendrás entonces? Me lo pensaré, dice Ana. Ven conmigo. Piensa Pablo. Por favor, cruza el río conmigo. A la mañana siguiente, Pablo se pone sus mejores galas. Una camisa azul, unos vaqueros relativamente limpios y un abrigo de viaje que supuestamente no debía encoger, pero lo ha hecho, y se dirige al consulado estadounidense. Se siente un traidor pergeñando su vida a Estados Unidos, como han hecho tantos, como han tenido que hacer tantos. El funcionario que le atiende no resulta especialmente útil. Tiene que estar físicamente en Estados Unidos para solicitar un visado de asilo. De todos modos, tiene un visado de invitado válido por 72 horas. Una vez allí, puede pedir asilo. Si no se lo conceden, puede solicitar asilo defensivo, demostrar por qué no debería ser enviado de vuelta a su país. Si tiene un temor fundado de que está siendo perseguido, lo tengo. Por raza, religión u opinión política. Soy periodista, dice Pablo repitiéndose. Y creo que estoy bajo amenaza, como sabrá otros periodistas han sido. ¿Se trata de una amenaza concreta? Pregunta el funcionario. ¿O solo es una amenaza general? ¿Una amenaza general? ¿Le han amenazado específicamente? Continúa el funcionario con impaciencia. ¿Alguien le ha amenazado de muerte o se siente amenazado en general, como periodista? ¿Es que acaso hay diferencia? Hay una gran diferencia, responde el funcionario. La sensación de que podría ser asesinado no nos basta para concederle asilo. En cambio, si ha sido amenazado de manera explícita, así es. ¿Cómo? ¿Necesita saberlo? Pregunta Pablo. Si vamos a evaluar su petición, sí. El funcionario desliza unos documentos encima de la mesa. Este es el formulario que le entregarán en Estados Unidos. Exponga la naturaleza de la amenaza, la fecha en que la recibió. El individuo que vertió dicha amenaza. ¿Por qué considera que la amenaza es seria? ¿Hay alguna manera de que pueda acelerar todo esto? Sí, cuando rellenos de los documentos. Los necesito para otra persona, dice Pablo. ¿Es familia directa? No. Entonces deberá ir personalmente la otra persona. Personalmente, repite Pablo. Sí. No tenemos mucho tiempo. Entonces, entiende usted que van a matarnos. Estoy haciendo todo lo que puedo por usted, señor Mora. Gracias. Pablo sale del consulado y se monta en el coche. La naturaleza de la amenaza. ¿Qué se supone que debe escribir? Van a matarlo porque... suena su teléfono. ¿Estás pensando en huir, gilipollas? Dice Ramón. ¿A qué te refieres? ¿Has ido al consulado? Pregunta. ¿Te crees que no vigilamos quién entra y sale de ahí? Tenemos halcones por todas partes. ¿Quieres ver un vídeo de tu hijo? Tengo uno. No, joder, estoy escribiendo un artículo. ¿Qué clase de artículo? Cada pocos meses, dice Pablo obligándose a mantener la calma. Hacemos un seguimiento de las cifras de inmigración y comprobamos cuánta gente abandona Juárez. Así que hablo con el consulado estadounidense. Eso es todo. Se impone un largo silencio y luego Ramón dice. ¿Has hecho progresos en eso otro? Un poco, no mucho. Ese es el artículo en el que deberías estar trabajando. Pablo se sienta a su mesa y redacta su artículo sobre las tendencias de voto. Tiene la sensación de caminar bajo el agua. Pulsar una tecla es como blandir un martillo y comete una errata tras otra. ¿Qué te pasa hoy? Pregunta Ana. Nada. ¿Por qué? Tienes la cabeza en otro sitio. Estoy de resaca, dice. Ana no se lo cree. Pablo no bebió tanto la noche anterior y probablemente escribe mejor con que sin resaca. Está haciendo cosas que no son propias de él, como pedir más a su relación. Pablo no es persona de más. Por lo común busca menos. Estás bien, insiste. Estoy bien, dice él. ¿Te has pensado lo de la acampada? Sigo pensando. ¿Podrías pensar un poco más deprisa? Pregunta Pablo. Tengo cosas que organizar. ¿Cuántas cosas? Permisos de acampada, número de personas... Ah, te diré algo esta tarde. Ana vuelve a su mesa, se conecta y no tarda en descubrir que el parque nacional de Big Bend no requiere permisos de acampada individuales. ¿Por qué ha mentido Pablo en algo así? A menos que haya entendido mal, lo cual es improbable, porque es descuidado en lo personal, pero inmaculado en lo profesional. Coteja las cosas. Nadie podrá decir que Pablo se hace eco de una noticia falsa. Ana entra en esta vida. La última publicación lleva por título ¿Quién eligió al ganador en Juárez? Y sopesa si el gobierno del PAN, por medio del ejército y la policía, cooperó con el cártel de Sinaloa para ayudar a Barrera a controlar Juárez y el valle. ¿El gobierno es parcial o singularmente inepto a la hora de arrestar a la gente de Sinaloa? Se pregunta el niño salvaje. Es exactamente lo que todos piensan, y también la clase de artículo que Oscar ya no les permite escribir. El siguiente artículo es aún más provocador y aborda las amenazas que recibió el niño salvaje cuando publicó fotos de Zetas muertos. El artículo no sea siriente si no puede soportarlo. Incluye de nuevo las imágenes, además de fotos y vídeos, que los Zetas han colgado en páginas web. Ana mira a Pablo. Está tecleando su artículo con torpeza. ¿Qué sabe de todo esto? Chuy contempla el puente de los sueños. Lo único que tendría que hacer es cruzarlo. Estaría en el paso, cierto, no en Laredo, pero solo le separaría de casa un trayecto en autobús. Su casa. La palabra apenas tiene significado. Hace más de cinco años que no va a su casa. No ha hablado con su familia. Ni siquiera sabe si siguen viviendo en el mismo lugar. O tan siquiera si siguen viviendo. O si ellos saben que sigue vivo. Si es que les preocupa. Después de matar a la agente, su estaca recibió órdenes de desaparecer en la ciudad. Viven en un piso franco del centro, para poder vigilar las oficinas del periódico. Chuy no sabe por qué ni le importa. Forty tiene una misión para ellos. Pero Chuy tiene una misión propia, que es lo único que le impide cruzar el puente de los sueños. Eddie Ruiz ya está de vuelta en Texas, pero está pensando en México. En su piso de Fort Bliss, sus cuidadores juegan a cartas en la mesa de la cocina, mientras él bebe una A2X fría y ve el seguimiento de las elecciones en Univision. Eddie sabe que tiene a un perro en esa pelea. Afróntalo, se dice. Te lo juegas todo con el pan. Toda la información valiosa que posees es sobre políticos del pan y su policía. Si pierden, como predicen los analistas de televisión, tu valor bajará. La gente a la que vas a delatar se habrá ido de todos modos. Los fiscales tienen erecciones pensando en los políticos corruptos que están en el cargo. Una vez que están fuera, su atractivo se disipa como una antigua novia a la que te has cansado de tirarte. Nadie escribe titulares sobre políticos que están acabados. Y a los fiscales les encantan los titulares, igual que a las cabras les encanta la basura. Eddie se imagina que está mirando una polla flácida. Las negociaciones con los fiscales se han prolongado durante meses. Eddie es un buen jugador de póker, que sabía que tenía figuras y las jugó bien. No tenía prisa porque sabía que las apuestas eran quince a treinta y obtendría crédito por el tiempo invertido. Eddie se limitó a esperar. Porque qué más da, ¿no? Que los abogados discutan todo el tiempo que quieran. Podía esperar aquí o en otro sitio. El fiscal general ofreció quince años. La confiscación de los activos personales de Eddie, pero le importa un carajo porque está todo a nombre de su mujer. Y una multa de diez millones de dólares, que es mucho dinero, pero no es mucho.